En esta clase presentaremos algunas características del sistema de numeración por el cual contamos, realizamos operaciones y desarrollamos todos los conocimientos matemáticos. Este sistema se llama Sistema de Numeración Decimal. La palabra decimal es muy importante porque veremos luego que hay otro tipo de sistemas de numeración. ¿Cuáles son las características de este sistema? En primera instancia es un sistema de base 10. Esto quiere decir, por una parte, que tenemos 10 cifras o 10 números, desde el 0, 1, 2, 3, hasta el 9, los cuales conforman las cifras de todo el sistema de numeración. Y es con estas cifras que vamos a ir formando números. La siguiente característica es que tenemos agrupamientos de 10 elementos. De modo que podemos hablar de una unidad referida a un elemento, pero agrupamientos de 10 en 10 haría referencia, por ejemplo, a las decenas, que serían 10 unidades, a las centenas, que serían 100 unidades, y a la unidad de millar, que serían 1000 unidades. A continuación vamos a presentar un esquema para ejemplificar las unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Entonces, 10 unidades representadas por cada una de estas figuras azules, en conjunto, formarían una decena. La vamos a representar con una figura diferente, en este caso, un cuadrado. Otro agrupamiento es 10 decenas, que están aquí, agrupadas, formarían una siguiente figura, vamos a representarla con un triángulo, que sería el equivalente a una unidad de millar. Esta unidad de millar, al componerse de 10 decenas, entonces estaría formándose por 1000 unidades. Y así nos podemos ir haciendo agrupamientos de 10 en 10. Seguiríamos uniendo 10 unidades de millar, tendríamos aquí las 10 unidades de millar, y formaríamos una decena de millar. que podríamos representar con otro símbolo distinto. Esta es la característica de los agrupamientos de 10 en 10 elementos. Una de las propiedades importantes del sistema de numeración decimal es el valor posicional. Esta propiedad nos indica que el valor de cada cifra va a depender de la posición en la que se ubique. Pongamos el siguiente ejemplo, el número 125. Y arriba de cada dígito vamos a utilizar una letra para cada agrupamiento. la u para las unidades, la d para las decenas y la c para las centenas. Lo que podemos observar entonces es, esta cifra número 5 que está en el lugar de las unidades, la podemos representar de esta forma. 5 elementos. El siguiente número o cifra, en este caso es el número 2, al estar ubicado en la posición de las decenas, lo que nos indica es que son dos veces o dos decenas. Y si cada decena son 10 elementos, podemos representarlo de la siguiente forma. Aquí tenemos 10 unidades que forman una decena y otras 10 unidades que forman la segunda decena. Finalmente, el número 1, la cifra 1, al estar ubicada en la posición de las centenas, nos estaría indicando que son 10 veces este agrupamiento o 10 decenas. Y podríamos representar las 100 unidades. En conjunto, el número 125, entonces está compuesto siguiendo este agrupamiento, por las 100 unidades que representa una centena, más las 20 unidades que representan dos decenas, más las 5 unidades que representa la cifra número 5 en la posición de las unidades. 125 unidades. Sería el total al hacer esta suma. El valor posicional hace destacar que cada elemento o cada cifra va a cambiar en su cardinalidad de acuerdo al lugar en donde esté. En las siguientes clases veremos más ejemplos de esta propiedad, pero también de otros sistemas de numeración. abyos... ... ... Gracias.